hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les voy a enseñar cómo crear el efecto de texto de matrix resurrección ahí lo puedes ver vamos a aumentar un poco más zoom para ver detalles hacemos clic control más control más al 100% ahí lo puedes ver un estilo interesante no la nueva película muy bien nos vamos al menú de archivo nuevo documento elegimos un documento de 1920 píxeles de anchura a una altura de 1080 y una resolución de 96 píxeles por pulgada damos ok luego de ello vamos a invertir el color presionamos control y ahí lo tienes ahora nos vamos a la herramienta texto luego vamos a hacer algunos cambios ya en opciones del párrafo en la parte superior acá vamos a elegir un texto que tenga por fuente mil tao ahí lo tienes tamaño de 75 e interlineado de 120 una escala horizontal de 150 y una escala vertical de 125 ya no te olvides que debes colocar estos detalles hacemos clic sobre el documento y escribimos matrix enter resurrección ahí tienes muy bien validamos selección y lo colocamos por el medio ahora vamos a nuevamente sobre la capa texto doble clic y vamos a cambiar el tamaño a 130 puntos ya 130 muy bien validamos excelente muy bien ahora vamos a escribir nuevamente un texto vamos a la herramienta texto en este caso vamos a buscar la fuente que se llama matrix así como suena no matrix por acá está matrix ahí lo tienes el tamaño de matrix base de 35 puntos color blanco 35 puntos color blanco ya vamos a opciones para ver detalles no te olvides esto es matrix de 35 color blanco color blanco esto de acá no lo cambias lo que vamos a variar es el espaciado que dice vea no por ejemplo le voy a colocar mil para ver qué pasa hacemos clic sobre el documento y en mayúsculas escribimos T si lo ves entonces lo que hace el espaciado es aumentar lo voy a poner 1500 y se va separando más y más ya tienes que cambiar el espaciado de texto a texto muy bien validamos luego de ello selección vamos a irnos a la herramienta de rectángulo acá en la parte inferior tenemos un rectángulo y hacemos clic a la herramienta línea vamos a usar una línea que no tenga relleno y que su trazo sea blanco ya un trazo blanco y lo dibujamos ahí haces una línea horizontal y ya está excelente luego seleccionamos los tres elementos las tres capas con la tecla chip y alineamos en forma vertical acá alineación por si acaso esté desalineado muy bien como ves acá ya tenemos nuestro texto de matrix ahora lo que voy a hacer es justamente voy a convertir este texto en un objeto inteligente ya convertimos clic derecho convertir en objeto inteligente esto hacemos porque vamos a aplicar desenfoque sea a un texto de forma directa no se puede hacer muy bien copiamos con control jota voy a ocultar esta capa y ahora sobre matrix resurrección voy a hacer lo siguiente te vas a ir al menú filtro desenfocar y vas a elegir el que diga desenfoque de movimiento ahí lo tienes ya presionas y el desenfoque va a ser de trescientos veinticinco píxeles fíjate cómo hace el movimiento no y ok excelente nuevamente nos vamos al menú filtro nuevamente desenfocar vámonos a desenfocar y elegimos desenfoque gaussiano hacemos clic y vamos a elegir un desenfoque gaussiano de tres píxeles ya tres píxeles ok excelente ahora lo que vamos a hacer es convertir también la línea a objeto inteligente clic derecho convertir en objeto inteligente copiamos con control j quito el ojito ahora sobre forma uno nos vamos al menú filtro nos vamos a desenfocar y elegimos desenfoque de movimiento nuevamente con las mismas características de la anterior ok luego nuevamente nos vamos a filtro desenfocar gaussiano pero en este caso el desenfoque gaussiano va a ser de 0,2 ya 0,2 como es más pequeñito 0,2 muy bien ahora lo que vamos a hacer es aplicar estilos para ello te vas al menú ventana habilitas los estilos luego en la parte derecha haces clic a estas líneas y pones donde diga cargar estilos clic y eliges el estilo llamado matrix.asl cargar y como ves te aparecen tres estilos ya no te olvides bien ahora lo que vamos a hacer es aplicar los estilos para ello te ubicas en donde diga matrix resurrección y aplicas el primer estilo presionas y como ves le aplica el efecto ahora habilitamos matrix copia y aplicamos el segundo estilo ves como va quedando hacemos lo mismo con la forma forma 1 el primer estilo luego sobre forma 1 copia habilitamos y aplicamos el segundo estilo y para terminar me voy a T y aplico el tercer estilo espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like a este video suscríbete al canal que eso ayuda bastante y nos vemos en otra ocasión cuídense mucho hasta luego con